Cada vez que vengo IKEA siempre encuentro cosas preciosas para decorar nuestra casa Y ahora poco a poco te las voy a ir enseñando Vamos a empezar con esta mesa y te enseño esta vajilla de 24 piezas en color gris que su precio es de 40 euros Y este mantel individual que mide 37 centímetros su precio es 4 euros Esta mesa está decorada con este florero de 27 centímetros de cristal en color verde que su precio es de 12 Y le han colocado esta rama artificial que cuesta 5 euros Lleva también esta fuente de cristal en color verde, vienen 2 El precio es 21 euros, esta es la grande Y por el otro extremo está la más pequeña Ahora la vamos a ver Esta jarra de cristal es de 2 litros Su precio es de 16 euros y combina perfecto con el florero y con la fuente verde que lleva esta mesa Esta tabla de cortar mide 59 por 25 centímetros Su precio es de 29 euros y la madera es roble Y esta mesa mide 235 por 100 centímetros y cuesta 349, la madera es acacia Han combinado la mesa con sillas negras pero podemos elegir entre todas estas sillas que tenemos por aquí Sillas en color natural, sillas grises, sillas en color negro, fijaros bien en los precios que llevan Y también hay algunas novedades que te pueden interesar Si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas a mi canal Solo tienes que darle clic al botoncito rojo que tienes aquí abajo Junto con la campana de notificaciones Así youtube te avisará cada vez que tengo un nuevo vídeo para ti Nos vamos ahora a ver las novedades que tiene en la parte de cocina He encontrado este bol ensaladera que está a 12 euros El material es aluminio en color gris Yo lo veo más como un cuenco para presentar frutos secos como lo tienen aquí en la fotografía Como ensaladera me parece muy pequeño Tenemos también de novedad estos organizadores de utensilio, 5 euros Tiene tres compartimentos ideales para colocarlos dentro de los cajones Y así tienes todo muy bien ordenado Y si apuestas por la madera puedes llevarte también esta variera que es una novedad Y su precio es de 4 euros Estos paneles en color negro que son ideales para colocarlos dentro de los cajones de la cocina Y así tener todos los utensilios muy bien organizados Vienen en dos tamaños Este que cuesta 14 euros mide 80 centímetros Y este de 11 euros mide 60 Y como siempre os dejo el nombre, el precio y como queda este artículo ya colocado Os cuento que en la sección cocina que tiene IKEA Van a encontrar muchísimas novedades en cuanto a vajilla Platos en todos los colores, fuentes muy bonitas y también las bandejas Vamos a ver ahora este cuenco en color rosa que es muy bonito El precio 2 euros Otra novedad es esta mesa con almacenaje escalera en color negro Su precio 99 euros Puedes utilizarla en la cocina como una mesa de comedor Y aprovechar todo el espacio de almacenaje que tiene gracias a las barras O también utilizarla como una mesa auxiliar para realizar otras labores Y ahora que se llevan mucho las mesas altas, las barras de cocina Tal vez necesites algún taburete Esta es una novedad El precio es de 29 euros y es de madera acacia Y esta cesta es en azul claro No sé si se nota muy bien Mide 42 por 30 centímetros Es una novedad y cuesta 20 euros Está hecha de forma artesanal Por lo que cada cesta tiene un aspecto único Otra novedad es esta cesta de rejilla metálica Que tiene dos asas Su precio es de 14 euros Novedad también es este macetero en color gris Que cuesta 7 euros Y las estas que siempre nos vienen bien para guardar objetos pequeños Además de ser decorativas También las tenemos de novedad en tamaños diferentes Estas valen 5 euros de dos tamaños Estas también una grande, una pequeña cuadrada 5 euros Y las que tengo por aquí 7 euros Ahora si las necesitas un poco más grandes También las encuentras a 10 euros Luego también tenemos este móvil multicolor Que parece una lámpara pero no lo es Son láminas metálicas de formas geométricas Que reflejan la luz en la habitación Su precio es de 12 euros Tenemos también esta novedad Que es un espejo que mide 48 por 120 centímetros El precio es solo 15 euros Y es ideal para colocarlo en la entrada de casa En la habitación Así uno se puede ver en cuerpo entero Lleva una película de seguridad Que eso es muy importante El siguiente artículo Es este carrito auxiliar en color blanco Es de acero Y cuesta 99 euros Y lo bueno que tienen Es que se puede quitar algunos compartimentos Y tienen 10 años de garantía Y es ideal para que puedas colocarlo Al costado del escritorio Y así puedas tener más espacio de almacenaje Luego tenemos este almacenaje con ruedas Es en color blanco, metálico Tiene 10 años de garantía Su precio es 49 euros Y lleva una tapa en madera bambú En la parte de jardín Encontraremos a 5 euros Tres plantas artificiales pequeñas Que vienen en su maceta Miden 6 centímetros Nos vamos a la sección de lámparas Y encontramos esta Que es de vidrio ahumado Mide 52 centímetros Y cuesta 40 euros Una lámpara más sencilla Es esta Que es de vidrio azul Mide 22 centímetros Y su precio es de 12 euros Novedad también es este armario alto Que cuesta 189 euros Los encuentras en dos colores En este verde Y también en gris Como podéis ver Lleva 4 puertas Mucho espacio de almacenaje Por lo que te permitirá Tenerlo todo ordenado Y organizado El material de este armario Es de acero Por lo que el mantenimiento Será muy fácil Solo necesitarás un paño húmedo Y lo tendrás como nuevo Ahora si no te gusta El armario de una sola columna Puedes llevarte este Con dos puertas Y dos cajones También 10 años de garantía Y es de acero Lo vas a encontrar En dos colores En este verde Y también en gris Bueno chicos Hasta aquí todas estas novedades Que tiene Ikea Espero que te haya gustado este vídeo Y si es así No te olvides de comentar Darle me gusta Y suscribirte Y activar la campana de notificaciones Regreso muy pronto Chao Chau 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 Chau